Suscríbete y activa la campanita, no lo olvides. ¡Hey! ¿Qué pasa, panda? Bienvenidos a Granita de Rebo. Estamos en Falcon BMS y hoy vamos a hablar sobre un tutorial que me habéis pedido, que es un poco la continuación de lo que sería el uso de teclas, en este caso, mecanización del Jotas. En mi caso, veis que uso un Jotas Cougar. Entonces, bueno, para despegar no voy a andar configurando, es una misión simple y sencilla para mostraros un uso más o menos habitual. Vamos al lío, vamos a despegar. Para despegar, el único que voy a hacer va a ser el Missile Step, que es este botoncito de aquí, ¿vale? Recordar Missile Step porque lo vamos a usar también en vuelo para cambiar armamento. Y en este caso, fijaos aquí, a la derecha de Jotas Display, que al pulsar el Missile Step, se apaga el control de morro. Y bueno, también nos sirve para repostar y demás. Así que vamos a despegar y cuando tengamos unos 70 nudos, o más o menos así, usaremos el Missile Step para quitar el control de morro. Y despegar, ¿vale? Entonces, bueno, ahí ya estamos, llevamos unos 70 nudos, lo pulso, lo quito. Y en breve, pues nos vamos al aire. El Missile Step que también hace en el Head of Display desencaja, para así decirlo, el vector velocidad y le da libre movimiento. Entonces, bueno, ya estamos en el aire, así que soltamos el Jotas para subir la palanca del tren de atarrizaje y subimos el tren. Yo voy a activar ya el Datalink, aunque generalmente las misiones lo hago más tarde. Para ello, aquí veis este botón que tengo aquí, donde si lo veis, que es el de comunicaciones, uso el combo switch izquierda, y veis que se me pone ya el Datalink activado en continuo, porque es la función que le he dado, y tenemos el Datalink continuo en como lo hayamos configurado. Vamos a ir configurando el avión. Como soy una misión mixta, fijaros que tengo unos Harms ahí, veis que tengo Harms y misiles aire-aire. Entonces, os voy a enseñar primero, si siempre voy en aire-aire, yo simplemente doy aquí al botón del aire-aire, y evidentemente pongo el Master Arm and On, y ya de paso apago las luces exteriores, y ya estaría configurado en aire-aire. Pero, como soy una misión que lleva Harms, yo en vez de ir en aire-aire, voy en modo principal en aire-suelo. Aire-suelo, y después, con el botón de Dove Fight, fijaros que si lo muevo, aquí tengo el Dove Fight puro y duro, pero si le pongo en el modo MSR, que es hacia abajo, tengo el mismo modo que el aire-aire. Lo único que este modo no me permite, va a ser disparar o pasar al modo de cañón. única y exclusivamente, no tengo intención de entrar en Dove Fight, así que no voy a entrar a usar de cañón. Y con lo cual, yo puedo pasar simplemente con un dedo, a usar mi Harms, o usar mi armamento aire-aire sin soltar el Jotas. El TGP, pues lo normal es que lo hayamos activado para que nos sirva para algo, en aire-aire, pues esto hay que hacerlo a mano. Y ahora, pues lo voy a hacer SOI, para hacer SOI, tenemos este botón, que es el DMSDown, ¿vale? El MS siempre es Management System, y la D es de Display, ¿vale? Entonces es el sistema que controla los displays, las pantallas. Si le doy hacia abajo, ¿vale? Ves que al MFD le sale un recuadrito blanco, si lo vuelvo a dar hacia abajo, le va a aparecer al MFD izquierda del radar, ¿veis ahí? Lo vuelvo a pulsar, y ese MFD, pues ahora es el SOI, con lo cual, los cursores van a hacer, y todo va a hacer referencia a esto. Entonces, ahora es cuando uso la ruleta de Rangue, que el Rangue es simplemente para usar este 1X que veis ahí, pues la giro, y la llevo hasta 4X, ya está a máximo zoom. Y después, podría usarlo a través de los botones, pero usando el J, voy a usar en la palanca, en el stick, este botón que hay aquí, no lo veis, pero bueno, yo lo pulso, y veis que hace el zoom de Naro. Entonces ya está en el zoom máximo. También podría pasarlo a modo televisión, en vez de modo Watt, por los J, con lo cual, en el botón de TMS, ¿vale? La MS es otra vez, My Name System, y la T es de Target. Entonces yo, si le doy dos veces, rápido veis, pam, 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 perdón, pam, pam, se me ha caído el dedo, veis que aparezco al modo TV, ¿vale? Si le doy dos veces, pam, pam, aparezco al modo normal del Watt, y si le doy una, aparezco al Bot, ¿vale? Watt y Bot, que son los contrastes de blanco sobre negro, o negro sobre blanco, ¿vale? Pero a mí me gusta llevarlo en TV, porque mete más zoom. Bueno, pues evidentemente, no vamos a ir con el TGP ahora mismo, porque nos molesta, el SOI tampoco, así que el SOI ya lo paso al radar, con el TMS Down, y gestiono, pues las pantallas con el DMS Left y Right, ¿vale? Con el Right, ¿vale? Que es este botón, pues veis que voy cambiando entre los tres menús que tengo abajo seleccionados, ¿vale? TGP, SMS, HSD, normalmente siempre voy en HSD, para ver dónde están mis colegas, y bueno, en la otra pantalla solo tengo el radar, porque nunca me suele interesar pasar a otro menú, pero si tuviese otro menú con el DMS izquierda, cambiaría, ahora no cambia porque no hay nada, pero en el momento que yo le ponga algo, pues le puedo poner cualquier cosa, ¿no? Por ejemplo, el, no sé, el DTE, ¿vale? Pues ya en el DTE, lo cambio ahí, ¿vale? Y hacia abajo, el SOI. Si le diera hacia arriba, esta función hacia arriba no suele tener gran uso, el SOI se convierte en GDISPLAY, dependiendo del armamento que llevemos. Ninguno de mis armamentos, usa GDISPLAY para ser apuntado, con lo cual no puede ser convertido en SOI. Se queda en una de las dos pantallas, que es la idea principal. Pero si hubiese algún armamento, algún modo de bombardeo, que pudiéramos usar a través del GDISPLAY, podríamos hacerlo SOI, se pondría un asterisco aquí arriba a la izquierda, y ya estaría. Luego, el botón blanco, evidentemente sabéis que es para trimar, según disparemos, pues lo iremos trimando, no tiene mayor misterio, abajo, izquierda, derecha, pues para el avión, que no nos cueste y no tengamos que estar todo el rato con la palanca por un lado, o la palanca para otro, ¿vale? Simplemente para eso, para ir cómodos. Luego, tenemos el botón de contramedidas, que es este de aquí. Ese botón tiene cuatro posiciones, atrás, adelante, izquierda y derecha. En la posición de atrás, si os fijáis, aquí a la izquierda, vamos a ver que activo el jammer, ¿vale? El FM, lo doy hacia atrás, taca, se enciende el jammer. Y luego, para apagarlo, tenemos a la derecha, taca. ¿Por qué dos posiciones para una función tan tonta como puede ser encender y apagar? Bueno, encender y apagar es muy útil aquí, porque lo mismo, yo no sé ahora mismo si estoy con el jammer encendido o apagado, pero me viene un malo y digo, ahora necesito tener el jammer encendido. Pues yo sé que simplemente dándole a abajo, se va a encender. Por muchas veces que le da abajo, se queda encendido, ¿vale? Le puedo estar dando, entonces, por muchas veces que le dé, yo sé que lo enciendo ahí siempre, siempre lo enciendo. Que no es como una tecla que hiciera el toggle, ¿no? De apagar o encender, que entonces tendría que buscar la luz. Yo simplemente le doy y lo sé. Y para apagar, pues, a la derecha y ya estaría. Luego, a la izquierda, esta botón a la izquierda, veis que suelta un programa de contramedidas, ¿vale? A la izquierda siempre va a ser el mismo programa de contramedidas. Es el que llaman el programa número 5, que por así decirlo, es de emergencia. De emergencia y generalmente, al menos en el escuadrón, lo usamos en plan Dock Fight, por si acaso, de repente, te metes en un Dock Fight, no puedes bajar aquí a la consola y cambiar al programa 3, 4, nada, pues directamente te vas a 5, que tiene unas bengalas, y te sirve para abadir misiles. Y hacia adelante, sueltas el programa, ¿veis? Chafler, no ha soltado ninguna bengala, sueltas el programa seleccionado aquí. Entonces, ese botón siempre es inmutable, veis que son 4 posiciones muy útiles todas y ya estaría básicamente, ¿no? Luego, ahora mismo tengo el Soy en el radar, yo generalmente el radar simplemente lo uso con los cursores, pues lo saco por arriba y veis que el rango se pone en 80, se pone en 160, ¿no? Entonces, lo bajo y lo pongo normalmente en un rango de 80 y si quiero escanear una zona determinada, en vez de irme aquí a las barras, lo saco por un lado y ya escaneo ahí esa zona o un poquito más para allá, tal, 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 ¿vale? Entonces, bueno, yo eso lo hago todo por ejotas, como podéis comprobar. Este botón es el del aerofreno, evidentemente, lo abro y en el momento que se suelta se queda ahí y para cerrar el Cougar es una posición que lo mantiene, entonces solo tengo que darle un toque, se queda mantenido y se queda cerrado hasta que se quede cerrado, el botón se queda ahí y ya simplemente, yo cuando quiera volver a abrirlo, le doy, ahora está en el centro, entonces, bueno, esa es la posición del aerofreno. El botón que no veis por detrás, ¿vale? Es un botón igual de cuatro posiciones, izquierda y derecha son comunicaciones del datalink aire-suelo, hemos dicho el izquierdo para activarlo y el derecho aire, o sea, perdón, el izquierdo, aire-aire y el derecho aire-suelo, ¿vale? ¿Qué función podemos darle al aire-suelo ahora mismo? Bueno, normalmente, si alguna vez tenemos algún fallo de que hay, es que no se me ha cargado la ruta, bien, que a veces pasa, le podemos pasar un datalink al white-point seleccionado, ¿no? Entonces paso el SOI a la pantalla del HSD, que lo tengo ahí, y hago el com-switch derecha, ¿vale? Ese botón, este botón que está aquí, lo pulso hacia la derecha y sale aquí un X-Mid, ¿vale? Entonces ya le pasa al white-point que le tenga seleccionado. El piloto automático, pues sabemos que se configura desde aquí abajo, ahí, heading, white-point, vale, ahora mismo estaría yendo hacia el white-point seleccionado, que el white-point seleccionado quiero que sea ya el 3, por favor, y voy a meter un poco de poscombustión porque me está adelantando mis compañeros. Para ver dónde están mis compañeros, ahora mismo que tengo el SOI abajo, ¿vale? Lo pongo el SOI en la pantalla y con el botón este que tengo aquí del pinky-switch, ¿vale? Este botoncito de aquí, le doy y veis que hace zoom y puedo hacer un segundo zoom. Hacer zoom donde esté el cursor, entonces me sirve para ver dónde está la gente, ¿no? ¿Qué quiero saber de estos verdes? ¿Dónde están? Pues les hago zoom, les hago más zoom y, bueno, pues lo veo mucho más claro con ese botón. Podría ser un ejemplo que uso yo y que supongo que mucha gente también usará. ¿Vale? Podemos el periodo de mantener la altura porque os quiero enseñar la función del puzzle-switch. Este se llama puzzle, este es el pinky, este es el puzzle, ¿vale? Que la pronunciación en inglés no va a ser puzzle, pero bueno, en castellano sabéis que como leemos y escribimos, pues puzzle, ¿ok? O paro, seguramente sea la función. En este caso, lo que hace el paddle en el momento que pulsas es hacer un override del piloto automático y entonces, mientras lo tengas pulsado, tú tienes el control del avión. Lo mantienes pulsado y te lo llevas a la altura que quieras y lo sueltas y él va a mantener esa nueva altura. En el caso del piloto de baja altura, por así decirlo, cuando tenemos el pod de navegación, vamos a hacer lo mismo. En el momento que yo pulse ese botón, el piloto automático se lo quito del control y lo mantengo yo hasta que lo suelte y entonces se lo recupera el avión. Aunque el piloto automático recupere el avión, yo lo puedo forzar simplemente con el stick, ¿vale? Si el avión detecta que estoy moviendo el stick, va a quitarse el piloto automático, pero se apaga directamente. Veis que el radar, bueno, le podemos dar cierta altura, entonces tenemos este rotatorio de aquí, le hago soy al radar, perdón, y veis que me sube y me baja la altura, ¿vale? Esta es la otra función del rodatorio, entonces puedo escanear rápidamente, subir la antena del radar, más abajo, más arriba, en distintas paneles, y ahí la tengo centrada, por eso la T está lateral. Los cursores del radar, veis que no tienen nada, sí es verdad que el cursor del radar tiene una pulsación hacia adentro, ¿vale? Esta pulsación hacia adentro generalmente no va a ser usable en aire-aire, hay armamentos que sí que la usan, pero ahora mismo yo no es una pulsación que nunca, nunca uso realmente, ¿vale? Es la que se llama el cursor enable, el cañón evidentemente tiene dos gatillos, un primer gatillo y un segundo gatillo, ¿vale? Este primer gatillo simplemente dispara el láser, cuando tenemos el láser activo, pero la bomba al láser, y el segundo gatillo pues ya sería a cañón. Disparar, es el botón rojo, con lo cual ese va a ser disparar misiles y bombas, ¿vale? Es la diferencia, ¿no? Este siempre es cañón, el gatillo, y este rojo pues son bombas o misiles, el armamento seleccionado. Podríamos, por ejemplo, si yo mantengo el TMS app, que recordad que la T es de target, si lo mantengo hacia arriba, veis que el radar se cierra las barras y se hace un escaneo muy rápido en esa zona, ¿vale? Simplemente hace a cuatro barras en Azimut 1, se cierra el Azimut, perdón. ¿Vale? Entonces es hacer un snap ahí rápidamente y escanear pues donde queramos mover el cursor mientras tengamos el botón seleccionado. En caso de que ahora me ocurriese un Doff Fight que viniese alguien y, oh, Doff Fight, Doff Fight, pues recordad que tenemos el botón rápidamente para pasar a Doff Fight. Y con el Target Man en el System, otra vez vamos a configurar el tipo de radar. En Doff Fight, como veis, siempre aparece el radar en modo off. si le doy hacia abajo veis que sale una línea que este es el radar vertical, si le doy a la izquierda no hace nada, ¿vale? Esto ya lo veremos que a la izquierda es como el IFF, Y a la derecha veis que me pone en 20 y ya está. Y arriba sería en Bore. 20, esto lo debería hacer un tutorial aparte, básicamente es en Head of Display, ver a través de Head of Display, y arriba en Bore es simplemente blocar en esa cruceta. Pero si en cualquier modo de radar, bueno, si le doy dos veces abajo, por ejemplo, si tiene radar vertical, otra vez abajo apaga el radar, ¿vale? Pero en cualquier modo que queramos, si yo muevo el cursor, fijaros que entra en el modo Slew, ¿vale? Me voy al vertical para que lo veáis, entra en el modo Slew. El modo Slew lo que va a hacer es como una especie de radar vertical, que en este caso está escaneando de 18 a 28, desplazarlo hacia la derecha. Entonces ahora estamos viendo en esa parte, en esa línea vertical de 18 a 28. Si yo bajo el cursor, va a bajar la altura, pero va a buscar, ¿ves? Ahí ha blocado a mi amigo, por ejemplo, Porque he dicho que escanease el radar vertical un poquito más a la izquierda y un poquito más abajo. Entonces, bueno, para eso tenéis los tutoriales. Bueno, pues ahí el botón este que hemos dicho, el pinky, el pinky switch, ¿vale? También nos sirve en el radar para hacer zoom. Y en este caso que sé que hay dos contactos, pero no sé si estoy blocando al atrás, de delante, puedo hacer un pinky y ya veo si este es el uno y este de aquí es el otro. Entonces ya puedo definir a cuál quiero blocar. De hecho, puedo hacer también multishooting, ¿vale? A veces el multishooting en modo RRR cuesta mucho, pero si mantengo el TMS, TMS derecha, lo mantengo, ¿vale? Veis que se pasa al modo TWS, el radar, ¿vale? El radar está en TWS. Y entonces ahora simplemente puedo marcar uno, bloquear el otro y va cambiando y podría hacer un multimisil haciendo simplemente TMS derecha. Va cambiando los contactos, fijaos ahí, ¿veis cómo cambian las DLCs en el GEDA Display o ahí abajo van cambiando? Pues básicamente es eso. Ahora activaría el jammer, así que CMS down de contamesures, van, le doy para abajo. El TGP, pues ya veis que rápidamente ahora mismo que quería confirmar quién es el hostil sin usar el AWACS, he usado el DMS, DMS, perdón, DMS a la derecha para cambiar al menú TGP y ya directamente como lo tengo con el zoom máximo tal, entonces directamente puedo ver que es un MIG23 y aún no he tenido ni siquiera el NEIS de 23, pero ya sé que es un MIG23. Incluso en algunos movimientos se podría llegar a ver qué tipo de armamento tiene o tal, ¿no? Así que te la pausa y paso el SOI al TGP y hago TMS app, lo puedo blocar, ¿vale? O incluso puedo sacarle un poco el zoom, bueno, blocado también lo puedo sacar el zoom y ahí vemos los dos MIG23s y ya paso el SOI al radar y puedo andar cambiando entre ellos igualmente, ¿vale? entonces tan simple como empezar a dispararles y ahí disparo a uno y ahí disparo al otro y ahora pues hombre, abriríamos nuestras tácticas de aire a aire, hacer el cracking, saco el zoom para verlo y bueno, pues podría bajar el cursor para bajar también ahí la distancia, vemos que estamos ahí a 20 millas y ya entramos en Pitbull y bueno, como está por aquí cerca, no tengo el modo casco activo pero voy a ver si lo activo antes de que mueran, fijaos en mientras en el TGP si queréis, ahí activo el modo casco y el modo casco, ¿veis? ahí lo veo, puedo usarlo para ver dónde están los malos, ahí están y con DMS down, DMS down, si le pongo abajo mantenido, el SOI no se mueve pero el casco se me apaga, ¿vale? y bueno, ahora mismo habrán hecho splash o perdido los contactos en Tradad y pues es el momento de hacerte DMS down y hacer un poco más de zoom en nuestro DMS 23 y ver si le vamos a dar o no. Rápidamente voy a pasar a modo harm que lo tengo apagado porque estoy hablando demasiado pero bueno, tarda poco en hacer en DMS y en este caso el weapon quiero usarlo en modo hat así que esto lo hago a mano pero bueno, podría hacerlo con el DMS una vez configurado y buscar aquí el 5 le hago el SOI uso el Pinkly y hombre, el 5 aquí, ahí hay un 5 un poco feo pero es un 5 lo bloco y ya pues directamente le disparo mantengo ahí y ahí sale mi harm magnum y ya paso otra vez aire a aire y ayudo a mi colega al combate y no me ha costado nada ¿vale? todavía siguen esta gente en defensivo ¿ves? ahí está el MI23 que lo podría blocar otra vez con DMS ahí vemos un SA5 que nos había disparado bueno, voy a apagar el jammer simplemente para picar al SA5 que me siga disparando ok, también es una táctica ahí me activa activo el jammer y he llevado el misil lo vuelvo a apagar pues bueno, yo por ejemplo ahora mismo diría que sí, que bombas no tiene ¿vale? pero bueno, podemos hacer el truco de acercarnos aún más a la pantallita y bueno, aunque la resolución no es muy buena parece que no tiene nada ¿no? bueno, aquí sí parece que tiene un misil no es muy buena la resolución ya os digo que esto a 20 millas y dependiendo de la postura en esta postura no es la ideal es mejor cuando estás volando a la misma altura y él está viniendo o hacia ti o con 45 grados ¿vale? para verlo un poco frontal y ver si le salen estaciones o bombas o ver qué armamento tiene ¿no? también sirve para eso pero se ve bien a partir de unas 20 millas estoy a 16 millas y ya veis que bueno se ve bien perfectamente que es un mis 23 pero no puedo terminar de decir si tiene armamento o no aquí por ejemplo si quitamos el PSOE del TGP el RANGE no nos sirve para sacar el zoom tenemos que tener el PSOE por eso PSOE es muy importante tenerle J incluso podría cambiar a otro modo y ya estaría ¿vale? esto sería un ejemplo de una misión típica veis que hay muchos botones que no he tocado por ejemplo vamos otra vez estamos en aire aire pero no tengo ningún misil seleccionado porque evidentemente tengo el 120 que se ha gastado con el misil STEP que si recordáis está aquí a la derecha si lo mantengo pulsado selecciono el AIM-9 entonces es la manera de misil STEP ¿vale? si yo tengo un misil seleccionado cada vez que le pulso va cambiando el misil pero si lo dejo pulsado me cambia al otro misil que tengo en este caso los 120 que ya los he disparado veis que ahora tengo el stick constantemente a la izquierda y más o menos va nivelado pues para eso tengo el trimado voy trimo y voy trimando a ojo hasta que yo suelte y vea que el avión se mantiene ¿vale? entonces pues ahí más o menos lo nivelo termino de trimar y ya estaríamos hay otro botón ¿vale? el RANGE que es un rodatorio también se puede pulsar ¿vale? fijaros que en el caso del DOFA es bastante útil y en el caso del modo casco también ¿vale? pongo activo el modo casco le doy al Uncage que es ese botón el RANGE pulsándolo y bueno en este caso bueno pues no quiere venir conmigo ¿vale? ahora si es el momento de usar el Cursor Enable ¿vale? el Cursor Enable lo que va a hacer es que tanto el 120 como el RANGE los misiles en vez de esclavizados al radar estén en BORE en el caso del RANGE BORE significa que hace caso al al modo casco y con el Uncage puesto ¿vale? yo pulso el pulso el Cursor Enable se me viene el diamante de búsqueda del I-9 en este caso y al pulsar el Uncage se desesclaviza la cabeza del radar o sea perdón la cabeza del Sidewinder y entonces se va a quedar blocado en cualquier firma térmica que tenga eso en mi canal veréis otro tutorial que os habla detenidamente de esto esto simplemente para que sepáis mecanizar un poquito desde ya como me habéis pedido sin necesidad de estar muriendo todos los días ya sé que el tutorial está siendo un poco largo pero realmente podríamos hablar aún más de muchas más de estas funcionalidades que tenéis que tener en el Jotas el hecho de que sea un Jotas significa que un botón hace varias funciones dependiendo del modo del avión ¿vale? ahí lo veis modo navegación y lo que os quiero enseñar es una función más que esto ya depende del tipo de avión que lleves ¿no? si yo pongo el Death aquí en la pantalla ¿vale? y se supone que estoy ya listo para aterrizar entonces voy a bajar el tren en este caso lo hago con la G apago el modo casco para que no nos moleste entonces bueno veis que evidentemente cuando voy a aterrizar pues el vector velocidad suelo tenerlo por aquí abajo me puede estorbar un poquito este texto entonces dependiendo que modelo de F16 tengáis el Uncate al pulsarlo veis que desaparece esa información os limpia un poco el Head of Display y la barra de rumbo os la lleva un poco más arriba entonces bueno es otra función interesante para aterrizar es mucho más claro ver todo ahora mismo en vez del HSD subirle el rango a mano pues igual que en el radar pues me llevo el SOI y con el cursorcillo lo voy sacando por arriba de la pantalla y veis que el rango se va ampliando entonces puedo ver a mis colegas les hago con el Pinkly un zoom para ver dónde están y digo vale están al sur al norte del White Point están un poco separados venga vale no sé qué por ejemplo a la hora de repostar vale tampoco hace falta porque nunca se usa pero se puede usar el botón de misil step si tú has terminado de repostar o quieres repostar hasta 5000 libras en vez de llenar el avión pues tú en el momento que llegues a la 5000 le das a este botón y este botón manda la señal a la bomba del avión cisterna es decir corta la transferencia vale entonces ya corta y te puedes desconectar pero bueno si metes ahí y el avión se va para atrás el sistema de seguridad también corta el trasvase entonces es una funcionalidad que realmente no usamos también nos sirve para hacer el test en tierra de si funciona el sistema de repostecimiento en vuelo ya os digo dependiendo que armamento tengamos este botón puede hacer alguna cosa ahora mismo a día de hoy el TMSLEF no hace nada pero en la siguiente versión por ejemplo si es verdad que se implementa el IFF y vamos a tener esa funcionalidad y como veis hace muchas cosas vale entonces bueno chicos habéis aguantado hasta el final habéis aprendido cosas que vienen en la siguiente nueva versión vale así que chicos suscribiros darle a like ser felices no entréis en pérdida y nos vemos en el siguiente tutorial chao chao no olvides suscribirte darle a like y revisar mis últimos vídeos subscribe give me a thumbs up and check my other videos bye bye Gracias por ver el video.